Yo asumí como rector el 20 de diciembre del año pasado, son pocos meses. El contacto con el doctor Hugo Lluri ha sido permanente y su asesoría también ha sido permanente, porque para mí sin duda es un referente. Yo soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba, el contacto con él también es continuo, igual que con el doctor Rogelio Pizzi, dentro de la Facultad de Medicina. En este momento y puntualmente, después de avanzar en la gestión, hay tres temas que nos preocupan y que queremos ver de qué forma trabaja la universidad, que es sobre todo el de los servicios de radio y televisión y la multimedia, con todo lo que implica. El desarrollo del comedor universitario, nosotros tenemos un desafío, porque la Universidad Nacional de La Rioja tiene cinco sedes y cuatro delegaciones, aparte de la sede capital, y ver de qué forma podemos desarrollar comedores como espacios saludables, de alimentación, pero de encuentro, de recreación, en cada uno de los escenarios que son diferentes. Y otro tema también, venimos también con autoridades de la Fundación de la Universidad Nacional de La Rioja para ello, y otro tema es el de la Escuela de Oficios, que está desarrollándose en forma incipiente, pero queremos aprender de toda la experiencia y el desarrollo y el crecimiento que ha tenido la escuela dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. Yo trato de tener una gestión de consenso, una gestión en la cual todos apoyemos por una universidad que es relativamente joven y que necesita crecimiento y mucha gestión. Entonces, estos tres ejes me parece que son muy importantes como parte de la gestión. Lo académico seguramente es lo esencial, es lo central, tanto en grado como en posgrado, pero puntualmente ahora venimos con los intereses de esos tres lugares. El doctor Hugo Lluri, en su periodo anterior de rector, fue el que ayudó con un convenio de 10 años con el anterior rector de la Universidad de La Rioja para crear la carrera de Medicina. Todos nosotros, profesores titulares de las asignaturas de la Facultad de Medicina de Córdoba, incluido el rector Rogerio Pizzi, todos hemos viajado como docentes, hemos rendido concurso, hemos ganado los concursos en La Rioja y fuimos por un plazo de 10 años formando, no solamente dictando la asignatura, sino formando las cátedras con los colegas, compañeros de La Rioja, formando el puesto por grado, formando las residencias, es decir, una tarea intensa, también trabajando mucho en el hospital universitario, que también es un lujo para la Universidad de La Rioja, compartir eso con los dos hospitales de escuelas de Córdoba, con mucho contacto, y eso nos permitió tener este contacto con La Rioja y a algunos de ellos quedarnos allí.